...es que hemos perdido algún amor en esta vida tan difícil ¡Canten con nosotros! Espérenme un poquito ¡Hombres! ¡Canten chingada madre, hombre! Nomás cantan las mujeres Nos están dejando de a plano Bien abajo, ¿eh? ¡Hombres y mujeres! ¡Todos juntos! ¡De nueva cuenta! No he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias ¡Vamos! ¡Que me acostumbre! Ya me salió dormido Y ahora me conformo ¡Ahora me conformo! No voy a llorar, no voy a llorar, mujeres Si gritan, al contrario, nos quitamos la ropa A todos los de la Rancho Viejo ¿Con qué nos podemos conformar, muchachos? A ver, Nestecia ¿Por qué nos conformamos? ¡Con escuchar el grito más chingón de la noche! ¡Adiós! ¡Esto se llama, vamos a ver más! Naciones ¡Jilad, justo se llama, unanimously! ¡Vamos, approximate! ¡Jilad, just heiß, unanimously! ¡Jilad, Y a mi vida ¿Sabes? Estando el tiempo que vi sentir Que ya no puedo más Gracias, gracias Yo sé Que tienes toda la razón Que la culpa es mía ¡Taludo! Yo, aunque lo quieras tú Mil besos llevarás En ti y muchas cosas más Tan solo queda la ilusión De volverte a generar El amor tan solo me resta ¡Bien bonito! Yo me he corrido Por mirar tus besos Mi linda cara ¡Várense! 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 ¡Várense!